Oye, a todos los amigos de Bolivia, a ver, preséntate, mi querido amigo. Bueno, yo soy Alejandro Mendoza, de La Paz, Bolivia. Fíjate, Alejandro, que cuando no te conocía, pues pensaba que no jugabas bien, pero de repente veo y de repente empiezo a ver que sí ganas buenos partidos, que sí has tenido buen desempeño, y sobre todo juegas bien en Bolivia, ¿no? ¿Cómo te fue ahorita en los futuros de allá? Sí, me fue bastante bien. Siempre he sido un jugador que juega mucho mejor en la altura. Estos últimos años ya estuve jugando mucho mejor en lugares bajos, que me costaba mucho. Pero sí tuve estos últimos meses muy buenos triunfos en la altura. En La Paz, por ejemplo, que hice final. En Bogotá, que hice cuarto de final de un 15.000, pasé una quali de Challenger en Bogotá. Así que me siento mucho mejor en la altura. Se dice fácil pasar una ronda de Challenger, pero es muy difícil. O sea, no cualquiera te puede llegar y te puede jugar y puede avanzar, ¿no? Sí, los Challengers son muy duros desde la primera ronda de clasificatoria. Así que para mí me hace súper bien medirme en esta clase de torneos. Así que estoy contento aquí para subir el nivel. Mira quién llega acá, el Velotti. ¿Ya conoces a nuestro amigo? Sí. ¿Qué pasó, Velotti? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Te veo al rato. Cuídate. Es parte del show. O sea, hay que saludar a los amigos. Bueno, a ver, y luego cuéntame. Entonces pasa todo eso. Pero oye, ¿cómo se juega a 3.600 metros sobre el nivel de mar? ¿La bola es mucho más rápida que en la Ciudad de México? Mucho más rápida. Allá jugamos solo con bola de caja, con la Head Marathon. ¿Con las que aquí jugábamos antes? Claro. Sí, exactamente. Y se puede pasar pelotas a 3.600 metros. Yo cuando fui a La Paz casi se me revienta la cabeza. A muchos les hace mucho daño la altura. Pero a los que se llegan a adaptar, sí se puede llegar a hacer buenos peloteos. En un punto se llega a ver peloteos. Pero es muy rápido, ¿no? Como ping pong. Es muy rápido. De hecho un año, hace como tres años, se hicieron dos futuros seguidos en La Paz con bolas normales. Y eso sí era imposible. Era incumable. Era solo saques y era muy difícil jugarse. Pero bueno, yo te felicito. ¿En La Paz qué club estuviste? En La Paz le gané a Carlos Ramírez, un peruano. En octavo le había ganado a Mauro Varillas. ¿Al peruano? Al peruano. Al peruano Varillas. Sí. ¿Y luego? Y al final la perdí con el morro de Chazú. Oye, Chazú es un perro callejero. Sí, sí. Malvado Chaparro. Parece que no juega, pero juega. Sí, sí, sí. Te mandamos un saludo, Chazú. Es buen amigo de Chazú. Y bueno, ahorita anda de manteles largos porque ganaron en Copa Davis, ¿no? Sí. Y creo que le van a dar la bienvenida a México a los peruanos. A ver cómo le toca a La Valle allá cuando tenga que ir a Perú a enfrentar ese partido. Pues muy bien, mi querido amigo. Bienvenido a México. Y bueno, deseamos que te vaya bien, que tengas una buena estancia acá, que tengas logros. Pero sí, de veras, yo cuando vi llegar a una final de un torneo, estar en una primera ronda de un Challenger, no, cualquiera. Ve la cantidad de personas, la competencia ha incrementado, es muy difícil. Sí, 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 muy difícil. De hecho, esta gira de Challenger está muy complicada. La semana pasada yo me llegué a entrar a la Quali, fui a filmar y me quedé seis puestos afuera y estoy 800. Normalmente eso no pasa a ver en esta clase de Challenger en la gira de México. ¿Por qué crees que se elevó el nivel? ¿Por qué es barato? Puede ser de que sea eso también. ¿Ahorita México es barato? En tu país hubo devaluación igual que la globalización y todo ese rollo. Ahora venir a México nos parece mucho mejor, o sea, más barato para nosotros. A ver, ¿en tu país no hay crisis? Sí, sí, pero, o sea, Bolivia se ha estado manteniendo bastante bien económicamente. ¿Desde hace cuánto tiempo? Acércate acá porque te sales de cuadro. ¿Desde hace cuánto tiempo está Bolivia? ¿Bolivia ahorita está más tranquilo que México? Sí, ahorita supuestamente económicamente estamos bien. ¿Pero también tienen, de repente, se les va el dólar? Estos últimos años somos los que más hemos mantenido. ¿Cuánto, a ver, cuál es tu moneda? Un dólar son casi siete bolivianos. ¿Y nosotros estamos a 18? Casi 18. ¿Y vendría siendo lo mismo? O sea, la vida, cuando estaba a 13 pesos, ¿estaba más o menos igual México que Bolivia? Estaba un poquito más caro México. Un poquito más caro. ¿Y ahorita lo sientes muy barato? Ahora está barato, sí. No puede ser que en Bolivia digan que está mejor la economía de Bolivia. ¿Qué pasó a todos los financieros de México? Don Agustín Carsted, ya sé que usted no puede controlar la corrupción que hay en el país porque usted tiene que regular en situaciones muy difíciles. Pero, híjole, entonces está del nabo esto. O sea, ahorita para ti es barato México. Sí, yo justamente el año pasado vine como, estuve como cuatro meses, cuatro meses y medio aquí en México. Y me pareció un poco más caro de lo que está ahora. O sea, cambiando a la moneda de la que vengo usando todo el tiempo, que es el peso boliviano. ¿Y vienes con pesos bolivianos y los cambias acá o vienes con dólares? No, vengo con dólares. Y ya con dólares es mucho más barato. Pues muy bien, mi querido amigo. Un placer haber platicado contigo. Gracias. Y estamos ahí, nos vamos a estar viendo estos meses. Vas a León.